Traumatismo esplénico Generalidades El vaso es un órgano linfoide con múltiples funciones, siendo las más conocidas las que se refieren a la linfopoyesis o formación de glóbulos blancos, eritropoyesis o formación de glóbulos rojos y hematólisis o destrucción de los glóbulos rojos. Además juega un importante papel en los procesos inmunológicos considerándosele parte del sistema linfático. El vaso está situado en el hipocondrio izquierdo, inmediatamente debajo del diafragma, encima del riñón izquierdo y del colon descendente y detrás del fondo gástrico. Tiene una forma ovoide, siendo su tamaño variable según la edad y la situación sanitaria del sujeto, siendo mayor durante el curso de las enfermedades infecciosas y atrofiándose con la edad. El vaso normal pesa del orden de 150 gramos, tiene unos 11 centímetros de longitud craneocaudal y no es fácilmente palpable. El vaso está rodeado de una capa fibrosa que se prolonga hacia el interior, dividiendo el órgano en varios compartimientos. Las arterias que entran en cada uno de estos compartimientos están rodeados por unas densas masas de linfocitos en desarrollo, llamados folículos linfáticos esplénicos. Debido a su color blanco, estas masas reciben también el nombre de pulpa blanca. En la parte más externa de estos compartimientos, se observa una red de fibras reticulares sumergidas en sangre, procedentes de las numerosas arteriolas, formando la pulpa roja. Así, el vaso contiene hasta 350 mililitros de sangre, constituyendo un depósito, que en caso de emergencia, como en una hemorragia, puede reducir su volumen hasta los 200 mililitros o menos, para reponer la sangre perdida. Aquí en la imagen, en un corte transversal, podemos apreciar el vaso de color azul. En esta otra imagen de corte coronal, apreciamos el vaso con el número 1, el ángulo esplénico del colon con el número 2 y demás órganos. El vaso es vulnerable durante un traumatismo en el tórax inferior izquierdo o superior izquierdo del abdomen. Otras lesiones esplénicas pueden estar asociadas a lesiones que incluyan a la caja torácica, el diafragma, el páncreas y el intestino. Etiología Existen tres categorías principales de traumatismo esplénico, con diversas etiologías. Traumatismo cerrado, ocasionado por accidente automovilístico, caídas, atropellamientos o golpes directos. Un traumatismo penetrante, por herida con arma de fuego o con objeto punzo cortante. Y el traumatismo iatrogénico, es decir, por acto médico involuntario, por ejemplo, un golpe con el endoscopio. Las lesiones esplénicas se clasifican de primer a quinto grado. Esta clasificación se hace en función de la extensión y profundidad de hematoma y o laceración esplénica, identificados en la tomografía computarizada. Diagnóstico El diagnóstico precoz es importante, porque la mayoría de las víctimas pueden sangrar y morir si la lesión permanece sin ser reconocida. En un traumatismo abdominal cerrado, se debe evaluar si existe inestabilidad hemodinámica. Con un aumento de la frecuencia del pulso y caída de la presión arterial, este es el signo más fiable de una lesión. Adicionalmente, buscar hematomas en el abdomen o cualquier otro hallazgo que nos dé la mínima sospecha. Entre las técnicas de imagen para el diagnóstico de trauma esplénico, tenemos la ecografía, la cual debe realizarse para determinar la presencia de líquido libre. Cuando está presente, se presume que se trata de sangre o contenido gastrointestinal. Ojo que la ausencia de líquido libre no descarta lesión esplénica. La alteración de la ecostructura y las áreas hipoecogénicas, es decir, oscuras, pueden indicar laceración y hematomas respectivamente. La técnica, sin embargo, tiene limitaciones en los pacientes obesos. Es dependiente del operador, es decir, de que también la tome. Y las lesiones intraabdominales pueden pasarse por alto. Por esto, se considera a la tomografía computarizada como la técnica de elección. Es el método más seguro, sensible y específico. Nos permite establecer la graduación de la lesión esplénica, así como descartar lesiones en otros órganos, retroperitoneo y pared abdominal. En esta tomografía, observamos el vaso en la zona delimitada de color rojo, la zona hipodensa, es decir, opaca, que señala la flecha blanca, que vendría a ser una laceración en el órgano. En esta tomografía, observamos el vaso y la zona hipodensa, es decir, opaca, que señala la flecha blanca, y vendría a ser un hematoma intraparenquimatoso. Este fue el caso de un paciente varón de 20 años, que sufrió un accidente en motocicleta. Esta es una imagen transversal, que demuestra múltiples laceraciones profundas, que destrozan el vaso, como lo indican las flechas negras. Nos vemos en el próximo video. Gracias.